Te incorporas a Vive Cantando para dar vida a Manu. ¿Cómo es tu personaje? Pues nada, yo interpreto a Manu, que es un chaval que se ha criado en un centro de acogida y por una cosilla que ocurre al inicio del primer capítulo, pues se ve obligado a ir al barrio de la Gloria y nada, para su sorpresa, digamos que se queda allí. Es un personaje que es un poco macarra, un poco demasiado, un poco demasiado mucho macarra y viene un poco a complicarles la vida a la gente del barrio. Se verán envueltos en tramas y en situaciones que no les gustaría para nada y nada, vengo un poco a liar, a liar a la gente. ¿Qué novedades vamos a encontrar en la segunda temporada? En esta segunda temporada vamos a encontrar, aún manteniendo las tramas que eran un poco más dramáticas del año pasado, vamos a encontrar más comedia, vamos a llevar yo creo que más lejos a los personajes, más lejos de los que fueron llevados la temporada pasada. Vamos a encontrar también alianzas entre personajes que en la primera temporada jamás hubiéramos sospechado que estos dos pudieran no acabar juntos, sino simplemente tener una trama juntos y nada, yo creo que vamos a encontrar más diversión, más lo que se le pide a una segunda temporada. Si la primera fue buena, pues está muchísimo mejor. ¿Cómo te ha recibido el equipo de la serie? Encantadísimo, estoy con todos, con todos los actores, con los compañeros, el equipo técnico, la gente de producción, los guionistas, la verdad es que ha sido un equipo increíble, muy buen rollo y es que es un gustazo currar con esta gente, con este grupo humano y a ver si podemos volver para una tercera temporada y seguir trabajando juntos. ¿Te vamos a escuchar cantar en la serie? Pues yo espero que sí, porque me encanta cantar, aunque bueno, más que cantar doy el cante, pero de momento no ha ocurrido, todavía quedan capítulos por terminar, entonces a ver, a ver qué es lo que pasa. Yo encantado de que me pongan a cantar y a bailar. ¿Cómo han sido las jornadas de grabación? O sea, sí que te puedo contar, pero al fin y al cabo es mi primera experiencia en televisión, entonces yo no sé si lo que he vivido estos tres meses y medio es lo normal, es una excepción, no lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que ha sido una experiencia muy, muy buena, que no he tenido ningún problema, ningún tipo de problema con nadie y ya te digo, deseando que vaya bien la serie para volver a trabajar con ellos. Además de Vive Cantando, ¿qué otros proyectos tienes? En un par de semanas empiezo la gira de Las Amistades Peligrosas, dirigida por Darío Facal, con Carmen Conesa, Edu Soto, y nada, vamos a empezar a girar por todo el país, y nada, en noviembre pues tengo una película con Irene Escolar y Tamar Novas y Ramón Barea, que es nada, un proyecto, yo que soy de Bilbao, pues nada, un proyecto con gente de allí y ojalá la estrenemos en San Sebastián el año que viene. A ver. Gracias.